Saludos, nos encontramos en el vestíbulo del Teatro de la Universidad de Puerto Rico en otro episodio de Conéctates Alumnos, presentado por la oficina de exalumnos de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. Esta vez me acompaña el gran actor, director técnico teatral, Jaime Figueroa. Gracias por la invitación. Bueno, bienvenido Jaime. Gracias, gracias. Vamos a hablar un poquito de tu trayectoria desde antes del teatro hasta que llegamos al teatro como tal. ¿Dónde naces? ¿Dónde te crías? Yo nazco aquí en San Juan, Río Piedra, en el Hospital Asilio Mutuo, y me crié aquí en Río Piedra toda la vida. Ok. ¿En la escuela participaste de teatro o eso fue directamente acá cuando entré? Mira, este es muy gracioso porque yo nunca participaba de actividades de teatro o de musical en la escuela, hasta que fue en escuela superior, que en una festividad del descubrimiento de Puerto Rico me pusieron de indio taparrabo. Este, fue lo único que hice hasta que llegué a la universidad. Ok. ¿En qué año llegas a la universidad? Yo entré en la universidad en 1977. Yo fui parte del grupo de los 100, donde yo cogía clases avanzadas en la escuela superior y a la misma vez cogía clases aquí en la universidad. Yo lo que quería hacer era guardabosque. Ok. Yo quería hacer guardabosque. Ok. Y yo dije, bueno, pues entonces esta es la única forma. Tenía mis dudas, pero mi madre, mira, vete, si no te gusta, sal y haz lo que tú quieras, pero por lo menos inténtalo. Ok. ¿Y en qué escuela es que estabas, perdóname? En la University Garden High School. Ok. ¿Y de ahí cogías clases acá en el recinto mientras estabas allá? Correcto. Una vez entras acá, ¿en qué concentración, por qué concentración tú entras aquí a la universidad cuando tú solicitas admisión? Como viene ya hecha. Yo había pasado una entrevista para hacer el juego este de estar cogiendo clases en los dos lados y yo le dije el interés que tenía y yo, pues vamos a tirarte a ti por biología para entonces desviarnos a botánica. Ok. A botánica y prepararte y quizás podamos en aquel momento estar en el Instituto de Bosque Tropical allá en el jardín botánico. En el jardín botánico. Y podemos, pues entonces también, y yo, vamos por ahí. Perfecto. Ok. ¿Y cómo nos vamos de biología al departamento de drama? Es que no fue de allí a acá. ¿Y de dónde fue? Yo de aquí me fui a Regional de Aguadilla a estudiar Ciencias Ambientales, de Ciencias Ambientales fui a estudiar Historia, de aquí de Historia fui a estudiar Inglés y entonces en un desespero que ya yo estaba aquí en la placita que hay frente al teatro, pues muy deprimido, pues yo conocí a Teófilo, yo conocí allá a Teófilo Torres. Teófilo Torres. Ok. Y a Coto. No me acuerdo ahora ver, pero eran los actores que había en Estudiantes que estaban activos en el teatro universitario. Y en ese momento Dinsaya estaba dirigiendo Divinas Palabras de Bayín Clán aquí en el teatro. Y yo dije, vente para acá para que veas, tú sabes, y te entretengas y salgas de ese marasmo. Y yo, pues fantástico, voy allí. Es la primera vez que yo me siento a ver teatro en mi vida. ¿Ok? Me siento, me siento una cosa, no entendí la mitad. Este, pero de todos modos en el intermedio, teófilo y me dice, vente para acá para que veas lo que hay detrás del teatro. Lo que se llama el trasbatidor. Cuando yo llego allá, yo veo el revolucionario, yo veo la gritería, yo veo la risería, yo veo la gente todavía con libretos, veo los técnicos arriba, abajo, muévete. Y yo decía, yo me he equivocado toda la vida. ¿Esto es lo que yo quiero? Y empezó a hacer el papeleo para cambiarme. Sí, es singular porque yo le digo a los estudiantes que si uno ve, uno como público ve una cantidad de miembros del elenco, por lo general tras bastidores está el doble trabajando. Y obviamente, mientras a lo mejor estamos bien pacíficos en el escenario, haciendo una escena de amor o lo que fuera, de la parte de atrás, lo que es todo un estrés. Es una locura. Es una locura. Es una locura. Y eso me fascinó al ver yo eso y yo dije, para allá voy. Para allá que voy yo. Y entonces, ¿en qué año tú empiezas aquí en el departamento? En el departamento yo empecé en el 1981. En el 81. 81. En una de las clases que se suponía que no cogiera, que era actuación 1. Se suponía que como yo estaba empezando tenía que coger otras clases, que apreciación del teatro, panorama del teatro puertorriqueño. Pero si acaso yo me metieron en actuación 1, que bueno, con Oscar Ginier. Uno de los requisitos que pedió Oscar Ginier era pasar por una audición. Ok. Y yo dije, que yo todavía no sé si me quedo, pero hay que pasar la clase. Vamos a la audición. La audición en ese momento que estaba corriendo era la de Brujas de Salem. Las Brujas de Salem, que estaba dirigiendo el señor Dean Sallas, que en paz descanse, lo considero mi maestro. Y yo dije, pues vamos allá. Vamos a terminar con esto, como yo le digo a ella. Y pues me siento allí. Jaime. Ajá. ¿Pasa allá al escenario? Cómo no. Aquí tienes el libreto. No había tenido el libreto antes. Yo lo estoy leyendo. Bla, 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 bla. Estaba con otra persona. Bla, bla, bla. Ok. Pues yo entonces recojo, entrego, bajo. No, quédate. Ok. Me quedo. Pasa la página tal. Ok. Cambia el personaje. Ahora tú, ven, entra ahí. Hablen. Bla, 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 bla. Ah, ok, quédate, Jaime. Y yo. Y yo. A mí no me gusta esto, espérate. Esto me está preocupando. Anyway, Santi Bueno terminó la audición. Sigo poniendo la clase. Cuando una vez estoy combinando el pasillo del departamento de drama. Le dice, felicidades, Jaime. Y yo. Ajá. ¿Por qué felicidades? Te felicito por haber caído en la obra. ¿Quién cayó en qué obra? ¿Quién te dice eso? Los estudiantes. Los muchachos. Los amigos. La mitad de que había, este, ya creado. Y yo, chequéate la lista. Yo voy allá. Muy inocentemente. Y yo miro así. Y yo miro. Y yo leo. Y yo leo. Yo estoy ahí. ¿Quién es el segundo? ¡Ah! ¿Y qué es? Reverendo Samuel París. Enseguida yo busco el libreto. París. 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 ¿Ya está esto? Yo creo que estoy vivo. Yo estoy empezando. Bueno, así empecé mi vida, entonces, en el teatro. Bueno, ok, eh, perteneciste al teatro Rodante, por lo que me estás diciendo, que estuviste contigo. Correcto, era, yo me tiré la chanza, yo sabía que eso era casi, este, no quisiera decirle club exclusivo, pero como estaban ofreciendo una exención de matrícula, a mí me interesaba mucho. Aliviaron a mis viejos de, de carga económica, y yo, pues, yo poder bregar, tú sabes, estar más tranquilo. Pero, audicioné, para ese momento estaba muy de moda el Siglo de Oro, parece que encajé bastante bien en el Siglo de Oro, y sobre todo la carota mía, pues, me sirvió para cómico. Y, pues, me empecé a meter, me gustó muchísimo, fue la primera vez que encuentro, que encuentro ese género del Siglo de Oro, me interesó y me curioció la forma de hablar, este, con el Siglo, con, con el teatro, este, rodante, pues, yo hice mucho clásico, eh, hice, este, la, la, la Madre Coraje, hicimos muchas, este, visitas a hospitales, a centros, este, comunales, este, una vez fuimos a un manicomio, al manicomio de aquí de Río Piedra, y fue una de las experiencias más interesantes que tuve en mi vida, este, como, teatrero, como, este, tratando de comunicarme con esta gente, pero fue una experiencia de lo mejor como siempre. Con eso fuimos a España, a los festivales de Chamizal, Chamizal en Texas, a que se fue una, se me ofreció una oportunidad de que, yo agradezco a Dios haber decidido que sí, me voy a tirar por ahí. Ok, qué bueno. Y, eh, ya aquí en el Departamento de Drama, Teatro Rodante, yo siempre hago la pregunta de que, porque siempre uno tiene sus producciones más, más, favoritas, es, más, más favoritas, y perdón la expresión, ¿cuáles fueron? Pues mira, este, de, de, mi vida como estudiante universitario, yo creo, yo creo que tiene que haber sido en el 82, este, Canción de Navidad, cuando se volvió otra vez en el 83 a repetir, yo hacía el Fantasma Jacobo Marley, fue una experiencia increíble, la escenografía de Checo Cueva fue increíble, el vestuario de Gloria Sáenz fue increíble, el grupo que había. Sí. Perse, fue una cosa increíble. Lo otro que puedo acordarme es el Retalgo de las Maravillas y otras Maravillas más de Cervantes, que era un, un conglomerado de cinco, de cinco, de cinco, seis, este, entre meses, entre meses, y lo ofrecían, yo hacía tres de ellos, el más que me gustó fue el Ravelín, que me tocó en el Retalgo de las Maravillas, este, el Entremés en el Retalgo de las Maravillas, y fue muy, muy, muy difícil en el sentido físicamente, porque yo supongo que era enano, más de lo que soy, más de lo que soy, pero yo tenía que hacer todo a cuclillas, con una, con un vestuario que me cubrieron, me han seguido los pies, y tenía que hacer todo en cuclillas, tenía que correr, tenía que brincar, tenía que moverme, tú sabes, y físicamente fue un reto. Me estabas hablando antes de la entrevista, sobre una experiencia en cuestión de entrenamiento actoral para una, para una parte con Cuca Mercado. Hubo una sesión, cuando hice, este, la Bruja de Salem, haciendo el personaje de Reverendo Samuel París, donde, sí, de ensayas, miraba y, me gusta cómo lo haces, pero necesito que cambies este meaning, necesito que cambies esta, esta postura, y yo como que, no entiendo, otra vez, Cuca Mercado, María Eugenia Mercado, este, me dijo, déjamelo a mí, y dice allá, ahí te lo dejo, se fue, Cuca, mañana a las 2 de la tarde, vas a venir al teatrito, puedes, si puedo, vine, ok, vamos a cogerlo desde arriba, empieza, esto, 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 no, cambiarlo de esta manera, y flexiona acá, esto, esto, y esto, negativo, eso no me funciona, vuelve a empezarlo, ok, además es para decir, que estuve hasta las 8 y media de la noche, desde las 2 de la tarde, desde las 2 de la tarde, 2 y cuarto, ok, hasta las 9 de la noche, y salí traumatizado, y decía, oigan, esto no es fácil, si el actor dice a todo el mundo, no, eso es fácil, es montarte en un escenario, di pa' tres idioteses a una payasada, y terminaste, no, no, eso no es, tú tienes que saber qué línea es, el objetivo, el gran objetivo, una escena, son mini objetivos, y cada mini objetivo te lleva a un objetivo, que es el desarrollo del personaje. Del personaje como tal. Una vez terminas en la universidad, te bajas al mundo profesional. Casi inmediatamente, gracias a Dios, el señor José Luis Chavito Marrero, me da la oportunidad, mentira, fue el señor Paco Prado, él me dio haciendo clásico de siglo de oro, y para ese momento, estaban haciendo un caballero de hormedo, para las escuelas públicas, y necesitaban un cómico, Rebolledo, se llamaba el cómico. Y yo, ven acá, vente aquí a Bellas Artes, estamos ensayando, y quisiera que trataras a este personaje. Lo hice, y me di el papel, era en el Teatro Tapia, de más esto decir los nervios, de más esto decir, qué es lo que yo estoy haciendo aquí, todavía no me lo creo, y así empecé. Después empezaron las arzuelas con el señor José Luis Chavito Marrero. Parece que a todo el mundo le di la cara de cómico, lo cual yo no soy muy cómico, todo el que me conoce sabe que yo soy bastante serio, pero quizás me desligaba por eso mismo, porque no era yo, porque era una oportunidad de decir, si yo estuviera ahí, como yo lo haría, y para hacerlo gracioso. Y ese era mi trabajo. Sí, por lo general, los actores tienen una forma de ser cuando están en su vida normal, y estar en el teatro le da esta licencia, o esta gran oportunidad. Es un libertinaje. Es un libertinaje, lo sabe. Ok, busqué, antes de eso, dirigiste, porque sé que es dirigido, que es el director, dirigiste en tu etapa de estudiante aquí en el departamento, ¿qué dirigiste? Para la clase de dirección escénica del señor Vince Saya, hice La pareja dispareja, de Neil Simon. Él me dijo, mira, como ejercicio y para terminar, hasta el primer acto de La pareja dispareja, yo me puse una mujer americana, pero traté de adaptarla, yo mismo traté de adaptarla acá a Puerto Rico. Efraín Piñero estaba, y estaba también, ¿cómo se llamaba él? Adniel Marat. Marat, así el compañero de él. Y terminamos haciendo dos actos. Los dos completos. Y la gente se quedó esperando el tercero. Y dije, bueno, este fue mi ejercicio final, espero que les haya gustado. Después de eso, hice la caja de caudales profesionalmente, la primera, la caja de caudales de Carrero, creo que se llamaba el apellido del dramaturgo, con la compañía de teatro del CENI. Marcos Betancourt estaba ahí produciendo. Y te atreves. Y yo, yo me atrevo a lo que sea. Muy bien. Vamos allá. ¿Qué? Se hizo muy buena crítica, gracias a Dios, que en aquel momento todavía hacían críticas de teatro. No sé por qué ha desaparecido ese renglón. Y, pues, por ahí empecé a descubrir nuevas áreas, porque siempre me han dicho, tú siempre has vivido del teatro. Y yo decía, desde 1984, hasta hace un mes atrás, tengo 63 años, sí he vivido del teatro. ¿Cuál es el secreto? Diversificación. O sea, no eres actor, yo solamente soy actor. O simplemente yo diseño luces. O yo simplemente dirijo. No, 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 papá. Tú quieres sobrevivir. Hay que hacerlo todo. Que yo lo he hecho todo. Utilería, asistente director, regidor de escena, actor, director, técnico de luces, técnico de sonido, todo menos publicidad. Porque no tengo ninguna idea de qué es eso. Y sería un cero a la izquierda. Pero hay que hacerlo todo. Si quieres sobrevivir. Si quieres vivir de este arte, sí es definitivamente. Que no es glamour. El glamour es un estado de mente. La cuestión es que yo me considero, como dijo una vez René Monclova, que me impresionó mucho la aseveración que dijo. Mira, la gente de teatro son obreros del arte. Cierto, ¿eh? Sabes, tú no eres en el glamour, tú no eres una estrella. Si tú quieres sobrevivir, tú quieres que trabajarlo. Quieres que trabajar todas las áreas. No ser quizás experto, pero sí mejorarte siempre, sí, siempre mejorarte y llegar a hacer lo que puedas hacer. Cierto, cierto. Es obrero, es un trabajador. Del arte, todo el tiempo, 24-7, los 365 días de la área. Es como cualquier otro trabajo. Ese es el problema que muchas veces hay como artistas que obviamente, como tú dices, solamente actúan. ¿Y cuáles son las oportunidades para estar trabajando de actor todo el tiempo, los 365 días del año? Cuando se puede abrir una oportunidad para ser técnico o para ser regidor de escena o para ser asistente de dirección. O sea, que por ese lado, pues, tienes toda la razón. Buscando información. Esa información me tiene bien preocupado. No, no te preocupes. Encontré que tú perteneciste a la Guardia Costanera y a la Guardia Nacional del Air Force. Gracias. ¿Cómo llegamos ahí del teatro a esta otra parte? Fue una apuesta en la primera vuelta, como dicen por ahí. Yo tendría 19 años de edad cuando yo entré en el Guardacosta, la reserva, y fue porque perdí una apuesta y tuve que pagar seis años de esa apuesta. No voy a decir la apuesta de qué era. ¿Ok? Este, cuando llegué a la oficina del reclutador de Guardacosta, me mira a mí y antes de yo decir cualquier palabra, me hace dos preguntas, tres preguntas, perdón. ¿Tú hablas inglés? Sí. ¿Tú nadas? Sí. ¿Puedes rebajar 20 libras en un mes? Yo voy, yo podría tratar entre ahora. ¿Ok? Cuando cojo el examen para entrar, que es el ASVAP, que lo dieron allí, pues éramos cerca de 20 personas en el salón. Ok, se acabó el tiempo. Ok, se acabó el tiempo. 15 minutos después, todo el mundo se queda aquí. 15 minutos después, llega el sargento, Petty Officer, que es diferente el rango. Ok, este, todo el mundo, menos Figueroa y Cortés, salga del salón, muchas gracias por todo. Y yo dije, me colgué. Y Cortés y yo nos miramos. Ay, virgen, fue una experiencia, fue una experiencia. Ok, volvió el Petty Officer, ustedes fueron los únicos dos que pasaron el examen. y yo dije, esto me suena mal. Bueno, ahí empezó mi aventura en el Guardacosta, donde me dio ciertas experiencias en la milicia. Yo agradezco al teatro, que en ese momento no lo conocía per se, pero la conjunción de los dos, la milicia con el teatro, son afines, en el sentido que uno no sirve a la vida a cuestiones de guerra, o una cuestión elitista, o lo que sea, pero sí me enseñó la milicia, la organización, la disciplina, el tesón y enfocado. Cuando yo llego al teatro, con la experiencia, primera experiencia que fue el Guardacosta, no es que se me hizo más fácil, pero lo pude aguantar mejor, pude amoldarme mejor, porque ya yo venía con el bagaje este. Ensayo, 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 función, si no puedes hacer eso, no te metas, puedes hacerlo o no puedes hacerlo, qué forma puedes hacerlo para mejorar eso, tienes un obstáculo, o lo brincas, o le das vueltas, o haces un hueco y sales por el otro lado, pero tienes que hacerlo. Búscala, está ahí, tú eres un ser humano, esas son palabras de ensaya, tú eres un ser humano, tú has tenido problemas antes, estás aquí, entonces tú lo pasaste, tú pasaste estos problemas, buscaste la forma, es lo mismo, trátalo, y en el camino, sé creativo, y yo, ok, lo que usted diga jefe, y así fue, Moldando. O sea, tú terminaste lo de la guardia costanera antes de estar aquí en el, antes de estar aquí o estaba alternando. Mientras estuve, mientras estuve, este, yo entro, cuando yo tuve, tendría 21 años de edad, después de dos años de haber entrado en la reserva, pues, este, tuve problemas en producciones, porque hay que hacer drills, hay que hacer, este, ejercicios militares, y este, algunos confligían con función, entonces yo tenía que decir, necesito saber cuándo son las funciones, pues, tal día, tal día, no puedo hacerlo ni empezar en ese año puedo, porque tal día, tengo, tengo drill, tengo drill, había días que sí podía, este, no comprendían, una vez yo tuve que venir aquí de emergencia en uniforme, yo muerto del miedo sabiendo el problema de la roticía, la gente con un uniforme dentro del recinto, y esa cosa, pero yo tuve que venir en una emergencia aquí, y todo el mundo se me quedaba, pero, tú, yo, sí, pero tú no eres el más, no, ok, también no hay problema, ok, pero fue, fue buena la experiencia, fue, me gustó mucho, este, la, los dos caminos, no me arrepiento, sí, me arrepiento de algunas cosas, por supuesto, como todo, pero, este, la mayoría, me alegró haber hecho lo que escogí de milicia, y lo que escogí para estudiar, y, lo del Air Force, eso viene después, eso viene después, yo, me dijeron en el 1900, 79, más seis años, son en el 85, dos meses antes de yo cumplir los seis años, bueno, vas a firmar otra vez, y yo, ¿sabes qué? estoy cansado del agua, ok, porque, hubo un momento en que, cuando salí de básico, todo el mundo tiene que servir seis meses en agua, no importa si eres activo, o reserva, tienes que hacerme seis meses en agua, en un barco, y yo dije, o, ¿qué quieres hacer? ¿lo vas a hacer después, o lo quieres matar ahora? Yo, vamos a matarlo ahora, vamos a matar eso ahora, este, muy bien, vete, vete a Miami, espera ahí las órdenes, el otro día, llegaron las órdenes para irme a California, a Petaluma, California, este, vas a buscar el barco, este, estrella norte, North Sea, digo, el mar del norte, fantástico, voy allá, me reporto, cuando yo veo el barco, y yo, pero, y este, esto no es un barco, esto es, esto es una ciudad, en el agua, fantástico, no me di cuenta, que el North Sea, era la patrulla polar, polar patrol, de polo norte, a polo sur, cuál era la, la misión, como dicen por ahí, pues, el guardacosta de Estados Unidos, tiene un tratado mundial, de que, en ambos océanos grandes, el Atlántico, y el Pacífico, nosotros chequeamos las boyas, limpiamos boyas, ponemos transmisores en boyas, este, llevamos este equipo, a los científicos, en Antártica, chequeamos, como está, el polo norte, y el polo norte, no es como Antártica, que es un continente, el polo norte, es un paralelo, es un área, ok, todo bien, y entonces, la ruta era, este, hasta Kodiak, Alaska, de Kodiak, Alaska, al famoso, este paralelo, del polo norte, bajamos a Kodiak, hasta Valparaíso, Chile, y de Valparaíso, Chile, Antártica, Dios mío, oh, fue una experiencia, hice, en los seis meses, hice eso, cinco veces, cinco veces fue, hay veces que me tocaba, el Liberty, o sea, tienes tiempo libre, sí, pero estoy en medio del Pacífico, y no hemos llegado a ningún lado, tienes dos días, dos días de estar dándole vuelta, a qué, a un barco, que si hubiera, que si hubiera un show aquí, que si hubiera una barrita allá, no, 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 no hay nada, y llegábamos, y cuando llegábamos a tierra, no, no te toca libertad, o sea, no tienes tiempo libre, yo oía a todo el mundo bajar, a gozar, y yo, aquí a trabajar, pero así pasa, pues fue interesante, y este, vuelvo a repetir, no me, no me arrepiento, no me arrepiento, y no me arrepentiré, no, muy bien, yo tengo, no me digas que averiguaste otra cosa, esto es personal, yo hoy regreso de hacer maestría, y empiezo, estoy haciendo una producción en Bellas Artes, estoy de regidor de escena de una producción, no me acuerdo cuál, eso fue como para el 2000, más o menos, yo estoy, obviamente te conocía de Hola, ¿cómo estás? yo estoy caminando por los pasillos, se está haciendo una producción en la sala de festivales, el productor está preguntándole, a alguien de esa producción, que no era la mía, no era la que yo estaba trabajando, yo estaba pasando por allí, dice, el equipo de sonido aquí, ¿qué es lo que tiene? y me acuerdo, que a la persona que le hicieron la pregunta, siempre sencillamente hizo así, y te señaló a ti, y tú empezaste a soltar esta lista de equipos, y yo me quedé como que, ¿cómo este hombre puede tener en la memoria todo el mínimo equipo e instrumento que hay de sonido en una sala de festivales? y te lo digo porque tu capacidad como técnico en conocer todo el equipo, el andamiaje como tal, siempre lo he visto como de admiración, gracias, no, honestamente, y aquí en el teatro, que hablaremos un poquito más adelante sobre su trayectoria por aquí, por el teatro de la universidad, ¿cómo llegué ahí? no, es que en realidad lo que quiero decirte es una alabanza, muchas gracias, porque en realidad tú ves como, como aquí en el mismo teatro, tú ves como que, este hombre sabe donde está la mínima cosa, a ti yo te pregunto algo, entonces está en la esquina, ahí detrás de tal cosa, entre las pesas y esto, y ahí estaba, y eso pues de verdad, como los plomeros aquí una vez, venían a preguntarme a mí, ¿dónde está la llave de paso? y yo, ¿cómo que? pero tú no eres el plomero, sí, bueno, pero yo tengo un baño que está roto, que es el de baño de damas aquí en el vestíbulo, y está botando agua, y necesito tumbarla, y yo, pues, vete y tumbarla, es que yo no sé dónde es, y yo, tú no me digas que yo voy a tener que subir, subo, ¿ok? abro la puerta, ven conmigo, abro la otra puerta, tú ves eso, si es un cubo, saca el cubo, tú ves esa palanca que está ahí, tú sabes, si está para arriba, está cerrada, si está con el tubo, está abierta, por lo tanto, tú, levántala, tú no sabías eso, tú no tenías el, 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 ¿cómo se llama? el plano, el plano de tubería, es que yo llegué, tú sabes, no hace mucho, tú sabías, y yo, la cuestión es, ya que estamos en eso, cuando yo llegué al teatro de la Universidad de Puerto Rico en calidad de, no de director técnico con ese, porque en ese momento me trae el señor David Marcaro, que es paz descanse, que era el director técnico, él necesitaba una ayuda, una mano, por lo tanto, se me da entonces un administrador de planta física, y yo le dije, yo no tengo la menor idea de lo que es ser director de planta física, y yo, tienes que conocer el teatro, tienes que saber coordinar los servicios, tienes que saber, el mismo detalle de físico de este teatro, pues me di la tarea, y parece que lo cogí serio, si, no, obviamente que si, este, y yo dije, yo no me voy de aquí, hasta que yo conozca, la última pulgada de este teatro, me tardé, pero lo hice, creo que lo hice, si no lo hiciste, cuando muere el señor David Marcano, este, Edgar García, era director ejecutivo en ese momento, me dijo, Jaime, tú puedes hacer las dos cosas, y yo que dos cosas, coger el director, la dirección técnica, más la planta física, y, ok, ok, yo no sabía lo que me estaba, ya entonces se complica la cosa, ya entonces tendría, ya estaba a cargo del edificio físico, más lo que pasara, en el escenario, más, house manager, tiene que ser house management, bregar con el público, bregar con taquilla, este, bregar con los plomeros, con los electricistas, bregar con actores, repartir la limpieza, este, coordinar, este, servicios, este, limpieza, seguridad, ujieres, y una cosa más, y me pongo a gritar, me voy a gritar, ok, lo he mantenido, lo hice, a mucha honra, este, es uno de mis, grandes logros en la vida, y además de pagar, este, mi deuda, ya hay una lagrima, espérate, tranquilo, tranquilo, no, no, me imagino que debe ser muy fuerte, obviamente tú como ex alumno, debe ser de lo más interesante, uno, después de terminar como ex alumno, venir a trabajar en el mismo sitio, que me vio crecer, que te vio crecer, correcto, ese era para mí, mi mayor motor, era, yo tengo que pagar una deuda, imaginaria, porque todo el mundo que se graduó en la universidad, así, alma mater, yo fui estudiante ahí, sí, pero eso pasó, estoy en otra cosa, yo siempre me quedé con el alma mater, yo siempre me quedé, con que esta fue mi casa, y más, no, no tan siquiera en la universidad de Puerto Rico, aquí en Río Piedras, sino, el teatro, y esta, y este edificio, donde, me vio crecer, y vio crecer el amor que yo le tuve, al teatro, yo, me soltó, cuando vuelvo, y me encuentro, la de las primeras tardes, no había nadie, se había ido todo el mundo, yo me quedé a cerrar el teatro, yo me siento en la sala, yo dije, yo no pensé nunca en mi vida, que iba a volver aquí, más en el rol, que estoy haciendo ahora mismo, pero yo voy a tratar de hacer lo mejor, hasta su mes, y lo ha hecho, lo ha hecho grandemente, mira Jaime, muchas veces, el trabajo de la gente que trabaja, valga la redundancia, tras bastidores, aunque es titánica, como la gente no lo ve, no, muchas veces, no sabe, no es que no lo sabe, pero es que no sabe, punto, que esa gente existe, y tú tener, el respeto, que tanto las instancias universitarias, como el departamento de drama, como los artistas, que han pasado por aquí, tengan el respeto, hacia tu persona, significa mucho, y de verdad te lo digo, porque yo he hablado con estudiantes, muchas veces estamos hablando sobre, cómo se trabaja en el teatro, y cómo es la relación entre el director técnico, y todo lo demás, y cuando menciono tu nombre, todos los estudiantes, hablan maravillas de ti, no, de verdad, honestamente, sabes, no, tú estás allí, siempre estás afuera, pero cada vez yo hablo de Jaime, muchas veces la gente no conoce tu nombre, y cuando le digo, es el que tiene barba, me dice, ah, olvídate, con ese hombre, es con el hombre que hay que hablar, y de verdad, siempre han sido palabras muy positivas, sobre tu trabajo, o sea, que por ese lado, de verdad, yo como director del departamento de drama, como fui, y antes de eso, fui coordinador de producción, para mí siempre fue un orgullo, tenerte como amigo, sabía que podía contar contigo, para lo que fuera, siempre estuviste ahí disponible, para el departamento de drama, y para las producciones, y por ese lado, pues de verdad, te quiero agradecer, y que todos los reconocimientos que te han dado, aún en el momento cuando te fuiste a retirar, que hasta el rector de la universidad vino aquí a despedirte, significa mucho, eso muchas veces es un honor que se recuerda para los profesores, o gente que ha estado, como te digo, más frente al público, y tú tener ese reconocimiento, estando, o perteneciendo, fuera del público, en los transbastidores, significa muchísimo, que por ese lado, de verdad, gracias, gracias, y gracias, un honor, ha sido un honor para mí conocerte, y ha sido un honor para la universidad, contar contigo, tanto como técnico, como trabajador, como ex alumno, y como alumno perpetuo, que vas a ser de la universidad de Puerto Rico, porque todos los que pasamos por aquí, somos ex alumnos, hasta el día, hasta el día que se acabe todo, o sea que pues, gracias, un placer, a ti, gracias, y siempre fue un placer, gracias, gracias, bueno, hasta aquí terminamos, esta entrevista, con el profesor para mí, Jaime Figueroa,